A ver, Paul, esto del GTA Roleplay es básicamente crearte un personaje e interpretar la historia. Vamos, que puede ser quien tú quieras. Mira, cabrones, soy el presidente de Estados Unidos. Quiero que me devolváis mi cuenta de Twitter y quiero que me la devolváis ya. Stop the count. Stop the fucking count. Abran paso a la princesa Elsa. Abran paso. Que le he dicho que se aparte. Mira que si no se aparte le congelo el café. Y a ti, a ti te voy a pagar este cigarro con un fuz. Esto no tiene pinta de ser agrava. Oiga, señorita. La fumeta. ¿Has visto a Yasmin? Amiga, no te asustes. Ni que fuese yo aquí el genio de la lámpara que va pegando sustos a la peña. A ver, nene. Dame esa moto. Que me des la moto. O me das la moto o te congelo los glúteos. No, no, no te vayas. Mira. Vete a la mierda. A volar. Uy, que se me pega la capa de la rueda. Yo te puedo matar Y machacar tus huesos Ven maleante Y déjate llevar Al más allá Te mataré Y una buena tunda Te daré Gritarás Basta ya No puedo más Acaba ya Conmigo Oiga, señor ¿Ha visto por aquí A un ¿Cómo se llama? A un muñeco de nieve Así como regordete Blanco, muy frío Más frío que el corazón De sus señoras cosas ¿No? ¿No lo ha visto? Bueno, igual ahora ya Con el calor que hace No es un muñeco de nieve Es un charco en el suelo Con una zanahoria ahí flotando Melania ¿Dónde estás? Déjame tu Twitter Róbalo, róbalo No lo puedo ya contener Róbalo, róbalo Ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya me cubre Déjame escapar El GTA siempre fue mi pasión Róbalo, ya no hay nada que perder